¿Cómo avanza el homicidio en el Departamento de Nariño? Básicamente haciendo una revisión sobre cómo avanza el homicidio en el Departamento de Nariño. Es muy importante mencionar que a la fecha tenemos una reducción del 29% en la ciudad de Paz. Con eso vamos camino a que este sea el año, en los últimos 20 años, con menos homicidios en el Departamento de Nariño. Muy importante ese trabajo que se ha venido haciendo, tanto con Policía, Ejército, Fiscalía Nacional, que viene dando resultados. El primer ejemplo en los carnavales cero muertos. Creo que es el trabajo que venimos haciendo y lo seguiremos haciendo porque son unos indicadores históricos que hay en este momento. Hay que decir que la estrategia de las Fuerzas Militares de la Policía Nacional, en compañía con los gobernadores, con el Alcalde de Paz, ha venido dando unos resultados importantes. Y ese es el énfasis en donde la Fuerza Pública, en trabajo con los mandatarios locales, se mantendrán durante ese año. Continuaremos en ese ejercicio de reducción del homicidio, de contención del hurto, especialmente en Paz y con toda la prevención frente a los actos de terrorismo que se puedan presentar.